La oración es el medio que el Señor ha dejado para que nos mantengamos dependiendo de Él todo el tiempo El que ora se mantiene siendo dependiente del Señor El que se desconecta de la oración le está diciendo a Dios yo no te necesito Yo lo puedo hacer yo, no necesito que me guíe, no necesito que me direccione No quiero que me opine en lo que voy a hacer Sin embargo cuando usted ora le está diciendo a Dios necesito que me guíe Necesito que me ayude, necesito que me direccione Necesito que me enfoque en lo que tú quieres No quiero dar un paso sin que tú me guíes Es tu voluntad que yo lo compre, es tu voluntad que yo lo venda Es tu voluntad que yo me cambie de lugar Es tu voluntad que yo vaya, es tu voluntad que yo me quede Es tu voluntad que yo haga esto, es tu voluntad Dime si es tu voluntad Señor Vamos a buscar primera carta tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 en adelante Por favor busque su Biblia, abrala y escuchemos esta palabra que Dios nos tiene para cada uno de nosotros en este hermoso día Repito primera carta tesalonicense capítulo 5 versículo 17 Cuando la encuentre diga con gozo amén Que bueno Mire lo que dice allí la palabra del Señor Vamos desde el 16 perdón, desde el verso 16 ahí mismo, ahí al ladito ¿Lo tiene? En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo leemos amén Verso 16 dice así Estad siempre como Declare eso, estás siempre Gozoso Ese es el primer consejo Segundo consejo El Señor te dice orad sin cesar Tercer consejo Da gracia en que En todo Porque esta es la voluntad de Dios Para con nosotros en Cristo Jesús Cuarto consejo No apagues Al espíritu Quinto consejo No menosprecies Las profecías Sexto consejo Examinadlo todo Y retened lo bueno Y séptimo consejo El Señor te dice Asteneos De toda Especie De mal Póngase cómodo ahora Y denle un aplauso a Dios por esta palabra Vamos Pero aplauda con fuerza hermano Como se aplaude a un Rey Cuanto dan gloria a Dios por esta palabra Cuanto están listos para oír la palabra de Dios Amén Según el Espíritu Santo Me ayuda a predicar hoy Este mensaje voy a hablar bajo el tema Siete consejos sabios Declare eso conmigo Siete consejos sabios Si usted traje una libreta O tiene por ahí una Búsquela Y anote cada uno de estos consejos Porque te vaya a ayudar A tener una vida cristiana victoriosa Aplauda a Dios Porque ahí vamos a entrar Hágalo, hágalo con fuerza Y celebre eso Quiero que estos consejos Se te graben Así que si tiene con que anotar Me gustaría que se lleve Estos siete consejos anotados Y el primer consejo que nos da allí El Espíritu Santo Debe de vivir una vida gozosa Ahí, ahí bajaron lo amén Pero amén Dios te está llamando A vivir una vida gozosa Dice está siempre gozoso Y el gozo es un fruto del Espíritu Es uno de los frutos Así que Como creyente Usted tiene que aprender A vivir una vida gozosa Dios no te quiere vivir Una vida amargada Dios no te quiere ver Viviendo una vida amargada Porque hay cristianos Que parece que Cristo No le ha amanecido Tú le miras la cara Y como hasta miedo te da Alaba la gloria de Dios Mire a ver si el que Espero que no sea el que está al lado Mírelo a ver, mírelo a ver Pero yo espero que no sea ese Sonría No vaya a espantar al hermano ahora Alaba la gloria de Dios Sonríe G.G. Ávila decía Sonríe que Cristo te ama El gozo es un fruto del Espíritu Así que no me diga No que yo soy así No, 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 no Usted tiene que aprender A vivir una vida gozoso Que se te refleje el gozo De Dios en el rostro Hay creyentes que creen Que vivir una vida gozoso No es parte de la santidad No, hay algunos que creen Que la santidad es Sí, algunos están confundidos Con la santidad Hay que andar bien derecho Con una cosa Llegan a los lugares No saludan a nadie Sí, porque ellos son los santos Y no de los últimos días Alaba la gloria de Dios Ay, santo Alaba la gloria No hermano, no No Yo creo que Jesús Era una persona gozosa Y una persona alegre ¿Quién más me dice amén? Amén Yo creo que Jesús Transmitía el gozo de Dios A través de su rostro Y a través de sus acciones Jesús no vivía una vida Aburrido hermano Parece que hasta los niños Notaban eso Que Jesús era una persona alegre Cuando usted ve que los niños Quieren estar con alguien Que esa persona atrae a los niños Quiere decir que es una persona alegre Porque los niños no le gustan estar Con gente aburrida Alaba la gloria de Dios No le gusta estar con gente aburrida Y la Biblia dice Que por gran cantidad de niños Venían a Él Muchos niños venían a Jesús Posiblemente para abrazarlo Para tocarlo Y los discípulos Viendo a todos esos muchachos Vayan para allá Jesús dijo No, no, no No lo espante No lo aleje Si poca gente que Los muchachos lo ven como un problema Cuando los discípulos Fueron alejar a los niños Jesús dijo No, no, no Déjenlo Déjenlo Que vengan a mí Porque de ellos Es el reino De los cielos ¿Dónde están? ¿Dónde están los que alaban a Dios? Wow Y dice que ahí Los tocaba Y los bendecía Les ponía las manos Eso me enseña a mí Que Jesús era una persona alegre Porque si hubiera estado Con una cara larga Aburrida Los niños iban a decir Bueno Así que déjese de eso De vivir una vida Como Cara larga Bota esa cara de limón De limón agrio Alaba la gloria de Dios Dios te quiere alegre Alaba a Dios Dale un aplauso a Dios Dios quiere ver El gozo en tu vida Por eso El primer consejo Que nos da Es Estad Siempre Cuando quiere Que Dios Que tú estés Siempre Gozoso No dice Estad a veces No Este consejo Es Estad siempre Gozosos Y fíjese En su líder Porque yo no puedo Predicar una cosa Que no vivo Yo me rehúso a eso A predicar mensajes Que yo no vivo Yo vivo una vida alegre Usted que me conoce Sabe como es que yo vivo Que se me note el gozo La alegría Hasta predicando Me río Alaba la gloria de Dios Hasta predicando Transmito El gozo de Dios Alaba a Dios Y vivo una vida tan alegre Que una vez le dije A una persona Se me acercó Y me dijo Pastor quiero hacerle Una pregunta Eso fue en un retiro Yo dije Amén Una hermana Me dice Y es que usted No tiene problema Yo pensé Que me iba a hacer Una pregunta De la Biblia Alaba a Dios Y oiga Con que fue Que me saltó Me preguntó Es que usted No tiene problema Y digo Hermana Y por qué usted Me pregunta eso No es que siempre Que lo ve Usted está gozoso Dije Ah Espérate Alaba a Dios Dije No espérate Dije No Yo tengo problema Pero mi problema Se lo llevé a Jesús ¿Quién más Se lo entregó al Señor? Si Mi problema Se lo llevé al Señor Y no he permitido Que los problemas Me roben el gozo Así que yo tuve Que decirles Hermana Yo también También tengo Situaciones Pero no he permitido Que esas situaciones Me roben el gozo El gozo del Señor Es nuestra fortaleza Aplaudí a Dios Porque yo sé Que es así Aleluya Dios te está diciendo Está siempre gozoso No importa la situación Por la que esté Atravesando Dios te quiere Gozoso Y el creyente Debe vivir una vida En gozo Porque este es El fruto del Espíritu Y oiga bien Este gozo No depende De circunstancias Si porque hay gente Que se goza Si le está yendo bien Si 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 está vendiendo El negocio Ahí tú lo ves Que pone una alabanza Levanta la mano Y nadie tiene que decir Le adora El mismo mueve la mano Porque el negocio Está vendiendo Y cuando el negocio No esté vendiendo Que vas a hacer También levanta la mano Y alaba Alaba a Dios Si pero hay creyentes Que están gozosos Si le está yendo bien Y hay algunos Que dicen pastores Que yo no puedo Estar gozándome Con tantos problemas Te falta madurez Pastores que yo no puedo Gozarme Porque no me está yendo Bien económicamente Te falta madurez Dios te está diciendo Estás siempre Gozoso Está pasando Por un momento De crisis Gózate Está pasando Por un proceso De enfermedad Dios te dice Gózate No te aprobaron El préstamo Gózate Fuiste al consulado Y no te dieron La visa Gózate Nadie Nadie te está buscando Gózate No tiene novio No tiene novia Gózate Alaba a Dios Gózate La Biblia dice Que estés siempre Gozoso ¿Cómo te encuentras hoy? Si no viniste gozoso Vas a salir gozoso De aquí Alaba a Dios Dale un aplauso A Dios Dije que si no viniste Gozoso Vas a salir gozoso De aquí El Señor Te dice Estás siempre Gozoso Y la palabra Siempre Es siempre En la buena Y en la mala En la salud Y en la enfermedad En la abundancia Y en la escasez Está aquí Dios te dice Que en todo tiempo Debe de aprender A estar gozoso Y como dije ahorita Algunos nada más Se goza Si le está yendo bien Si la cosa Está tranquila Hay tan gozoso No También debemos Aprender a gozarnos En medio de la prueba Aunque usted No diga amén La Biblia dice Que debemos de gozarnos En medio de la prueba La Biblia dice Gozaos cuando Se encuentren En diversas pruebas Gozaos y alegraos Cuando te haya En diversas pruebas Dite un tropezón No salte con el San Antonio Pero otoño Y no rosario No, no Gloria Ay santo Alabado sea Dios Si porque hay algunos Que si bien un tropezón De una vez llega Toño Si porque de lo que Tú estás lleno Habla Porque no se sale Aleluya Ay santo Alaba Dios Eso son niveles Niveles de madurez Proverbio capítulo 15 Verso 13 Dice El corazón El corazón alegre Hermosea El rostro Ah ya me di cuenta Porque es que yo soy Hermoso ¿Quién me apoya? Si usted me apoya Yo Ah usted ve Ya me lo estoy creyendo Más Alaba la gloria De Dios El corazón alegre Hermosea El rostro Ah Hay gente que se ven bonito Es porque están gozosos Si porque esa gente aburrida Amargada Mire una gente puede estar hermosa Y si vive una vida amargada Se ve mal Hay gente que son elegantes Pero viven una vida aburrida Te miran así como Pero que yo te hice No es que tengo amargura Dentro Y hay gente así Que vive en amargura En amargura por dentro Y no pueden reflejar El gozo por fuera Porque por dentro Lo que hay es amargura Si usted lo que tiene Amargura Usted no puede reflejar El gozo por fuera El gozo que usted tiene adentro Es el gozo que usted refleja afuera Alaba a Dios ahora Alaba El corazón se refleja afuera Y dependiendo de cómo esté tu corazón Así tú vas a actuar Y así tú vas a hablar Porque de la abundancia del corazón Habla la boca Y la Biblia dice que el corazón alegre Él mocea el rostro Así que deje de estar gastando Tanto dinero en maquillaje Y practica el gozo Y practica el gozo Ay santo Sí, sí, sí Porque hay mujeres Déjame verme bonita Déjame Déjame ponerme bella Está bien Yo no estoy en desacuerdo De eso Pero añádele el gozo Que cuando tu marido Te vea Mi amor Ay santo Mi cuchicuchi Esa mujer alegre Mi amor Ven a ver lo que te hice Mi amor Ven a ver lo que te preparé Mi amor Ven a ver lo que te tengo Mi amor Ven a ver las sorpresas Que te voy a dar Mi amor Mi amor Mi amor ¿Dónde están los que alaban? Las mujeres sabias Que alaban a Dios Pero esas mujeres Que viven aburridas Que todo le hiede Ah pues usted se lo sabe Y na le huele Alaba a Dios Oiga esto La Biblia dice Que mejor vivir Con una mujer alegre En casa pequeña Que vivir con una mujer Resingiosa En una casa grande Oiga lo que escribió Palomón Que mejor vivir Con una mujer alegre En una casa pequeña Que vivir con una mujer Resingiosa De esas que viven Peleando Y quejándose Todos los días En una casa grande Que es esto Aplaude a Dios Aplaude Y déjame ver el gozo Déjame ver el gozo Que tú tienes Deja Sonríe Que linda Se ven las ovejas Esas ovejas Hermosas Que Dios me ha dado Saque 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 El corazón alegre Hermosee el rostro Más Por el dolor Del corazón El espíritu Se abate El que vive alegre Vive una vida Hermosa Y el gozo Del Señor Debe de ser Tu fortaleza ¿Cómo te sientes hoy? Algunos no dijeron Nada Está bien Yo sé que Yo sé que si es que Si no te sientes gozoso Pues está bien Pero como te sientes hoy Aplaude a Dios Dale un aplauso Segundo consejo Orad sin cesar Wow Declare eso conmigo Orad Sin cesar Los que saben gramática Se van a dar cuenta Que esto está en un orden Imperativo Que tiene una D Al final Orad No dice ora Porque no es ocional No que yo no siento Ora No tengo ese deseo Ora Si porque esta carne No le gusta orar Por eso Jesús dijo Que el que ora No cae en tentación Jesús dijo Orad para que no entréis En tentación Esa gente que vive orando Que vive intercediendo Son gente que Dios lo cubre Son gente que Dios lo guarda Y ahora que estoy predicando Me doy cuenta Porque Dios me dio un sueño Esta misma semana Escucha el sueño Que Dios me dio O una revelación Yo soñé que entré a un lugar Y cuando entré a ese lugar Yo no sabía que ahí había un perro Pibur De esos perros Que usted sabe No ver de esos pibur Cuando yo entré a ese lugar Que miro Veo un pibur ahí A mi mano derecha Y no estaba amarrado Estaba suelto Y dije Ay Dios mío Que fue lo que hice Pero me doy cuenta Que el perro Me está oliendo Pero no me puede ver Santo Santo Cuando yo descubro Que el me está oliendo Pero no me ve Porque yo me estoy moviendo Y el lo que está es Olfateando El sabe que hay alguien ahí Pero no me puede ver Y entonces de repente Yo tengo una Se me aparece Vi en la visión Una vara en mi mano Y yo dije Como él no me puede ver Yo voy a hacer un sonido Para desorientarlo Porque él nada más Me olía y me oía Y entonces yo con la vara Hice un sonido por allá Y cuando él cogió para allá Yo salí Alaba la gloria de Dios Alguien alabe a Dios Si Pero óigame En la visión Estoy viendo Que él se da cuenta Que ya no me huele Y se da cuenta Que yo salí del territorio Entonces me cayó Atrás por el olor Me perseguía Yo me escondí En un lugar Pensando que no me iba A encontrar Pero allá llegó Buscándome por el olor Pero yo dije No me puede ver Y Dios en la visión Me permitió Oír el pensamiento De lo que él pensaba El perro Y él decía Yo lo oí Él decía Él está cerca Pero no lo veo Y cuando desperté De la visión Y Dios me dijo Así es que te tengo El diablo Solo te puede olfatear Pero no te puede ver No te puede tocar Te tengo bajo La cobertura De mi espíritu Donde están Los que alaban A Dios aquí Los que alaban A Dios Así te tiene Dios bajo Su sombra Así te tiene Dios bajo El abrigo Del altísimo Y el que habita Bajo el abrigo Del altísimo Morará Bajo la sombra Del omnipotente ¿Dónde están Los que alaban A Dios Siento a Dios Aquí Todo el que ora Entra bajo Una cobertura Dios lo guarda Dios lo esconde Dios lo protege Y el Señor dijo Ora para que no entréis En tentaciones Orad Cuando fue la última Vez que oraste Que silencio Que tiempo fue la última Vez que oraste Te voy a decir algo No importa No importa la unción Que tengas Si dejaste de orar Te vas a secar Si porque hay algunos Que después que se hayan Ungido Creen que no necesitan La oración Y van a ministrar Y ya no oran Van a predicar Y ya no oran Se han vuelto Independiente Y Dios ha dejado La oración Para que nos Mantengamos Conectado a Él Y dependiendo De Él Voy a predicar Señor Que predico Voy a ministrar Señor guíame Esto se trata De dirección Porque hay modelos Formas que tú hiciste Ayer que hoy No te van a dar Resultado Tú necesitas La dirección Del Espíritu Por eso usted va a encontrar Que Jesús nunca Operaba de la misma Manera Porque se dejaba Guiar del Espíritu Si Jesús No tenía parámetros Para hacer milagro Hubo a un ciego Que le dijo Como a Baltimeo Recobra la vista Y ahí mismo La recobró Pero a otro Dice que lo agarró Y lo sacó Fuera Y hizo lodo Y le untó En los ojos Está entendiendo No hay parámetro Esto se trata De dejarnos Guiar Dirigir Por el Espíritu Por el Espíritu Y la oración Es lo que nos mantiene En esa conexión Al Padre Para que Él pueda Guiarnos Según su voluntad La oración Es el medio Que el Señor Ha dejado Para que nos Mantengamos Dependiendo De Él Todo el tiempo El que ora Se mantiene Siendo dependiente Del Señor El que se desconecta De la oración Le está diciendo A Dios Yo no te necesito Yo lo puedo hacer Yo No necesito Que me guíe No necesito Que me direccione No quiero Que me opine En lo que voy a hacer Sin embargo Cuando usted ora Le está diciendo A Dios Necesito Que me guíe Necesito Que me ayude Necesito Que me direccione Necesito Que me enfoque En lo que tú quieres No quiero dar Un paso Sin que tú me guíes Es tu voluntad Que yo lo compre Es tu voluntad Que yo lo venda Es tu voluntad Que yo me cambie De lugar Es tu voluntad Que yo vaya Es tu voluntad Que yo me quede Es tu voluntad Que yo haga esto Es tu voluntad Dime si es tu voluntad Señor Por eso usted va a ver Al apóstol Pablo Queriendo entrar A una ciudad Y dice la Biblia Y el Espíritu No lo impidió Y quisimos entrar A otra ciudad Y el Espíritu No lo impidió Ah pero ¿Y cómo es esto? Sí Que el Espíritu Le decía Ahí no No es ahí Y después Ven una visión Que un damaseno Le dijo Pasa y ayúdanos Y el Espíritu Le dijo Ahí sí Entra Entra Está aquí la iglesia Dirección Está aquí El creyente Que ora No cae En tentación Mateo 26 41 Dice Jesús Habló Dijo Velate y orad Para que no entre En tentación Gente que no sale De una Me tentó El diablo Me punchó El diablo Me empujó El diablo El diablo El diablo Que el Señor Te reprenda Demonio Y el Espíritu ¿Dónde está? Me ayudó El Espíritu Me guió El Espíritu Me fortaleció El Espíritu Me habló El Espíritu Sentí El Espíritu Háblame Del Espíritu Deja Deja El diablo Por allá Déjalo Por allá Gente que siente Más al diablo Que a Dios Y sentí Una influencia Y allí había Demonio Y se movió Por allá Y a Dios Y a Dios Y a Dios ¿No lo sentiste? ¿No lo viste Por ahí? Gente que ve Al diablo Hasta en la sopa Y a Los Ángeles ¿No lo ve? Los Ángeles No andan contigo ¿No lo ve? Los Ángeles Gente que ni durmiendo Dejan al diablo quieto Sentí una cadena Ladró un perro Se tiró un gato Oye hermano Yo no me acuesto A sentir cadena Ni a oír perro Ni a oír gato Alaba a Dios Cuando yo me acuesto Cuando yo me acuesto En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú Jehová Me hace vivir confiado Yo le digo algo hermano Yo nada más me despierto Cuando el Espíritu me despierta Que me dice el neto Es hora de orar Levántate Pero yo no vivo Sintiendo tanta malicia Y no es que no la sienta Pero es que hay gente Que ve mal diablo Que a Dios Y en los cultos Se pasan reprendiendo Más al diablo Que alabando a Dios Mira, mira Te voy a decir algo Dedica más tiempo A orar Y a exaltar a Dios Que a reprender al diablo Porque si tú Te involucrara más En adorar En conquistar Al diablo Dios se encarga de él Cuando tú te metes En la alabanza En la adoración Que la presencia baja Tú no tienes Ni que reprender al diablo Porque él mismo Coge su maleta Y se va Aplaude a Dios Ahora Motívame Motívame ¿Dónde están Los que dan gloria a Dios? ¿Quieres que el diablo Se salga de tu casa? Toma una alabanza Sube el radio Empieza a alabar a Dios Empieza a bendecir a Dios Y verá Que se va De tu territorio Pero esta gente Que se la pasan El día entero Reprendiendo al diablo Oh Dios Señor Ayúdanos Dedícame a tiempo A la alabanza A la adoración Ora Dios quiere que ore Y quiere que ore Sin cesar La Biblia dice Orad sin cesar Lo que Dios Te está diciendo Es no pare La oración No la detenga Por la mañana Ora En la tarde Ora En la noche Ora En el camino Ora En el trabajo Ora En la cocina Ora Lavando Ora Frechando Ora Lavando los trates Ora Poniéndote la ropa Ora Viniendo para la iglesia Ora Llegando al templo Ora Saliendo del templo Ora La oración No es una posición Es una decisión Es una decisión Hay algunos que creen Que orar Es nada más De rodillas No Yo puedo ir En el carro Y ir orando Intercediendo Usted puede estar En la cocina Señor Sálvalo Señor Libértalo Libértalo Cuando usted tiene Una posición De oración Una actitud De orar Dios te va a hablar No solo en la iglesia Dios te va a hablar Donde quiera Que te mueva Usted va a creer Que Dios me ha hablado Yo bañándome Pum Digo ¿Cómo? No relaje Señor Si Bañándome Manejando De repente Pa Me habla ¿Cómo? Conectado 24-7 Conéctate Que ese plan Es gratis Conéctate Que ese plan Es gratis Minuto libre Dios te dio Un plan Para que hable Todo lo que tú quieras Con Él Pero hay gente Que parece Que tiene los minutos Medidos Llámame para atrás Que se me están Acabando los minutos Hay creyentes Así Aló Aló Sí Llámame para atrás Que se me están Acabando los minutos No, no, no Dios te está Entregando un plan Para que hable 24-7 Habla Málcalo Jeremías 33-3 Aló Sí Jehová Aquí está tu siervo Aquí está tu ungido Llámalo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Llámalo Dios te está diciendo No pares la oración El propósito del enemigo Es que tú abandones La oración Pastor Pero el Señor No me ha contestado Sigue orando Pastor Pero no veo la salida Sigue orando Pastor Me siento débil Sigue orando No tengo mucha fuerza Sigue orando Todavía tengo mucha necesidad Sigue orando No pare Ora sin cesar Daniel oraba Constantemente Por eso Tuvo la victoria Porque la petición Satanás Los demonios Se las retuvieron 21 días Pero él dijo Al primer día Si no vino Hoy va a llegar Mañana Una semana Y no llega No te apures Que sigo orando Llegará pasado Mañana Pasó la primera semana No llegó Seguiré la segunda semana Pasó la segunda semana No llegó la petición La tercera semana Alaba la gloria de Dios Hasta que el diablo Tuvo que echarse a un lado El demonio Tuvo que apartarse Porque si el ángel Que Dios te envió Con la respuesta No puede pasar Miguel va a llegar A ver que es lo que está pasando Por ahí No sé si entendiste Pero hay demonios Que parece que Que tienen como Más fuerza O más autoridad Que algunos ángeles Porque como es que ese ángel Dice Y durante 21 días Se me opuso El príncipe de Persia Y no me dejaba pasar Parece que ese demonio Tenía un mayor rango De autoridad O de poder Porque él no podía pasar Pero él dijo Pero Miguel Uno de los príncipes Del cielo Salió en mi ayuda Como diciendo Yo no podía pasar Pero cuando Miguel vino Si el ángel Que tiene tu respuesta No puede pasar Miguel va a llegar A socorrerlo Agarra eso Agarra eso Agárralo Miguel va a pasar A socorrerte Mira el que está a tu lado Y dile Miguel va a venir A socorrerte Para que tu bendición Te llegue Aplaude a Dios Ahora Aplaude 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 Pero no deje de orar Yo sé que orar cuesta Hermano Si Te soy sincero Orar cuesta Porque a veces Esta carne Se revela No siento Te lo ha dicho La carne No yo no siento Orar Tengo sueño Estoy cansada Arrópame Esa es la carne Arrópame Tengo frío Y el espíritu Despiértate Tírate Clama ¿Le ha pasado eso? Ahora ¿A quién A quién Usted le permite Que venza? Si porque hay Algunos que dicen Verdad Estoy cansado Lloro luego No yo estoy Hermano Que yo no pienso Mucho Desde que me despierto Para el suelo No la dejo Ni opinar Mucho A la carne Estoy cansada Para el suelo Me siento débil Para el suelo Tengo frío Para el suelo ¿Quién le dice A la carne Va para el suelo? Dígalo Carne impía Para el suelo Hasta que te convierta Pero esa batalla No la tenemos Solo nosotros Hasta Pablo La tenía El apóstol Pablo Pablo decía El bien Que quiero hacer No puedo Se me levanta Una ley En contra De lo que Quiero hacer Porque el espíritu La carne Se levanta Contra el espíritu Y el espíritu Contra la carne Y estos dos Se oponen Para que no Hagáis Lo que queráis Batalla interna Pero yo estoy Que le doy A la carne Que lo que tú quieres Descanso Pá Cállese Que lo que tú quieres Que estoy cansada Pá Cállese Que lo que tú quieres Cerveza Pá Jugo de limón Beba jugo Gracias Que lo que tú quieres Carne De whisky Pá Cállese Bébase un jugo De chinola Háblale Háblale A la carne Háblale Si que a veces Se nos revela Pastor Y eso es bíblico Pá Pá Usted Nota en la biblia Ajá Pregúntaselo A Pablo Que decía Yo golpeo Mi propio cuerpo No como el que Golpea al aire Yo golpeo Mi propio cuerpo Pablo Si que le sabía Dar galletas A la carne Que lo que tú quieres Que lo que tú quieres Que lo que tú quieres Dale Dale aplauso A Dios Golpea la carne Golpeala Sujeta La servidumbre Hasta que sea Obediente A Dios Déjeme seguir Porque si no Entonces no llego A los siete A ver que voy Por dos Alabo a la gloria De Dios Alabo a Dios Ahora Son siete consejos Y ahora Que llevo dos Tercer consejo Número tres El Señor dice Da gracia En todo Porque esta es La voluntad De Dios Oye lo que Dios Te está diciendo Que le dé gracia En todo He aprendido Que este consejo Es para creyentes Maduros Para gente Que ha crecido En la fe Este consejo Es para personas Que entienden Que Dios lo ama No importando La situación En la que Te encuentre Dios Te ama Y ese creyente Entiende Que por encima De la dificultad Se hará La voluntad Divina Así que si yo Quería comprar Algo Y vino alguien Y me lo arrebató Y lo compró Primero que yo Gloria a Dios Que de hecho Me ha pasado Que yo he querido Comprar una cosa Y de repente Aparece uno Y la compra Primero No pasó eso Si o no En estos días Y yo dije Algo Dios Me quiere enseñar Con esto Porque si no Nos permitió Compre ese terreno Sabrá Dios Que problema Era que tenía Si porque no fue Por falta de fe Porque lo pisamos Lo ungimos Lo caminamos Oramos Declaramos Y lo compró Otro Me voy a revelar Pero Dios ¿Y dónde tú estabas? No cállese De gracia en todo Gracias Señor Porque no lo pudimos Comprar Tú sabre Tú sabrás Por qué lo permitiste A los pocos días Pa otro terreno Si o no Aprende a dar gracia Aprende a dar gracia Levante la mano Y diga gracias Señor Dígalo de nuevo Gracias Señor Tal vez tú no entiendes En el momento Por qué te pasó eso Pero Dios no quiere Que tú lo estés Cuestionando Dios lo que quiere Que tú obedezcas Y que entres En una actitud De gratitud Le de gracias Gracias Señor Da gracias A Dios En todo Porque esta es Su voluntad Para con nosotros Dios quiere Que tú des gracias Y debemos dar Gracias No sólo en la cosa Buena Sí porque ahí En la cosa buena Me di en el préstamo Ay gracias Señor Sí está bien Pero Le dije que si se quiere Casar conmigo Y me dijo que sí Ay gracias Señor Solicité el trabajo Y me lo dieron Ay gracias Señor Sí ahí está bien Pero vamos a cambiar Los papeles ahora Vamos a ver Si va a dar gracia Ahora Se me dañó El carro Me robaron El dinero Perdí el trabajo Estoy por un Pasando un proceso De salud No me está yendo Bien últimamente Usted ve Ahí bajaron Los gracias Señor Sí Ahí los gracias Señor No Ahí Se trancan Cuando te pasen Esas cosas Que tú entiendes Que no son agradables Y conforme A tu propósito Da gracias Que me dice Amén Eso es lo que Eso es lo que dice La Biblia Que de gracia a Dios Dice en todo No dicen alguna cosa Lo que está diciendo Es que cuando Te está yendo bien Gracias Te está yendo mal Gracias Estoy vendiendo Gracias Señor No estoy vendiendo Gracias Tú sabrás Porque lo está Permitiendo Está Está entendiendo Pero no es para Que empieces a quejarte No es para que te enojes No es para que empieces A pelear con Dios No es para Es para que empieces A dar gracias Y entiendo Que aquí hay gente Que deben de empezar A decir gracias Señor Vamos Vamos yo no sé El propósito El proceso Por el que está pasando Pero tú debes de decir Gracias Señor Algo Dios te quiere enseñar Algo Algo Dios quiere mostrarte Amén Número cuatro Cuarto consejo No apagueis Al Espíritu Santo Guau Apagar al Espíritu Al Espíritu Santo Es contristarlo Entristecerlo Hacer que él se sienta mal Hacer cosas Que a él No le agrada Porque hay gente Como que se le olvida Que el Espíritu Santo Vive adentro de ello Espero que no sea usted Pero hay personas Que se le olvida eso Que el Espíritu Santo Habita en nosotros Y por eso La Escritura dice Que no lo apagues Que no lo contriste Que no lo entristezca Que no haga Que él se sienta mal Porque él es una persona Con sentimiento El Espíritu se contrista Se entristece Se duele Él es una persona No es un viento No es un fuego No es un aceite No es una paloma Es una persona Y la persona Siente Piensa Y la Biblia Nos está diciendo No haga Que él se sienta mal Lo que Dios Anhela De nosotros Es que lo hagamos Sentir bien Que tengamos Una relación Con el Espíritu Estrecha Cercana Que usted Hable con el Espíritu Santo Guíame Espíritu Santo Enséñame Espíritu Santo Ayúdame Espíritu Santo Revelame Espíritu Santo Dame la unción Que usted Hable con él Que no lo apague Porque hay gente Que apagaron El Espíritu Por eso Ya no sienten El gozo Ya no sienten La alegría No sienten La comunión Porque lo apagaron Está aquí Dios te dice Hoy no apagues Al Espíritu Cuanto dan Gracias a Dios Por el Espíritu Santo Él quiere ser Tu amigo Quiere ser Tu guía Tu maestro Tu consolador Aleluya Dale un aplauso Al Espíritu Santo Apláudele fuerte Cuanto dan Gloria a Dios Se me está acabando El tiempo Déjeme ver Si termino Número 5 Consejo Número 5 No menosprecies Las profecías Le voy a ser sincero Yo creo en el don Profético Y creo que Dios Dejó la profecía Para consolación Y edificación De la iglesia Por hay algunos Charlatanes Que han abusado Del don profético Y hay otros Que no son charlatanes Son vividores Que han vivido Que han vivido De la profecía Y viven de eso Está aquí Y Dios no se solta Que no la menosprecies Pero tenemos Pero tenemos que ser cuidadoso Y debemos de probar Los espíritus Porque no todo Lo que se dice Lo dice el espíritu De Dios Alaba a Dios Dale un aplauso A Dios Si Se lo que te estoy hablando No menospreciamos Las profecías Creemos en el don Profético De hecho Dios me ha usado En ese don Y muchos de ustedes Han fluido En ese don Pero cuando se hace Con la dirección Del espíritu Este don Trae consolación Edificación Dirección Pero el espíritu De la profecía No es para confundir A nadie El espíritu Profético No es para Traer división Entre la iglesia El espíritu Profético No es para Traer competencia El espíritu Profético No es para Yo demostrar Que Dios Me habla más A mí Que a ti El espíritu Profético No es para Que yo me crea Un pavo real Alaba a Dios Debemos Debemos de ser Sabios Al usar Este don Y entender Que Dios Nunca va a Dar una Profecía Privada Por eso Te voy a Decir algo La palabra Profética Más segura Es la palabra De Dios Y por más Bonita Que suene La profecía Que nos den Si no está Conforme a la Palabra Eso es basura Tírelo Al zafacón Lo primero Que yo hago Cuando oigo Una palabra Profética Es pasarla Por la Palabra Por el Sedazo De la Palabra Si no Pasó Por allí Eso No sirve Usted Me puede Decir Dios Me habló Vi Un ángel Se me Reveló Se me Apareció Ajá Y que te Dijo Si lo Que te Dijo No es Conforme a La Palabra Eso Es basura Usted Pudo Haber Visto Al ángel Que usted Diga Que vio Con la Gloria Que usted Dijo Que traigo Que trajo Está aquí Si porque Hay gente Que dice Y se me Apareció Un ángel Y me Trajo Una Tabla De oro Puede Ser Diamante Y si Lo que Ese ángel Trae No está Conforme A la Palabra Eso No sirve Porque Dios Nunca Hablará Algo En contra De lo Que Ya Él Habló Gracias Por ese Grupo Que me Dijo Amén Si te Lo voy A decir Otra Vez Dios Nunca Hablará Algo En contra De lo Que Ya Él Habló Está Aquí Y voy A decir Esto Para Testimonio Una Vez Un Creyente Me Dijo Pastor Dios Me Habló Digo Ajá Y Que Te Habló Que Con La Que Estoy No Es Mi Esposa Que Otra Ajá Después Que Tú Le Pegaste Un Muchacho Y Que Ya Ese Muchacho Está Jovencito Y Que Los Primeros Años Tú Te Deleitabas Con Esa Mujer Y Amaba Esa Mujer Más De 15 Años Con Ella Y Ahora Tú Me Dices Que Dios Te Habló Que Esa No Es Tu Esposa Que Otra Yo Sé El Dios Que Te Habló A Ti A Ti Te Habló El Dios Carne La Carne Fue Que Te Habló A Ti Yo Le Dije Así Que Yo No Creo Eso De Que Dios Te Habló Vuelva Y Hable Con Él Para Que Él Te Confirme Que Fue Él Que Te Habló Porque Hay Voces Que Se Parecen A Dios Pero No Es Dios Y Lo Aconsejé Por La Biblia Y Terminó Dejando Su Esposa Abandonó Su Familia Y Se Casó Con Otra Por Un Dios Me Habló Dios Nunca Te Va Hablar Algo En Contra De Su Palabra Porque El Que Repudia Su Esposa Y Se Casa Con Otra Comete Adulterio Donde Tú Me Vas Lleva Esa Palabra Entonces Ahora Gente Carnales Que Se Escudan En Dios Me Habló Para Irse A Disfrutar El Pecado Que Quieren Cometer Dios Me Habló Eso No Te Da Escusa Lo Veo Muy Serio Usted Yo Espero Que Usted No Este Diciendo Dios Me Habló Yo Espero Que En Verdad Te Haya Hablado Alaba Dios Se Te Fue El Gozo Está Aquí Si Si Yo Espero Que Sea Dios Que Te Haya Hablado Porque Si Lo Que Tú Me Dices Que Dios Te Habló No Está Conforme A La Palabra Eso Es Basura Hoy Ese Matrimonio Está Destruido Por Un Dios Me Habló Yo Si Ser Dios Que Te Habló A Ti La Carne Que Un Día Se Te Revolteó Y Dijo Quiero Otra Carne Quiero Otra Gallina Eso Es Lo Que Tú Tienes Una Carne Revolteada Que Te Está Mandando A Tomar Otra Gallina Cuando Tiene Una Gallina En Tu Casa Alaba Dios Ahora Ay Porque No Te No Te Deleita Con Ella Dios Nunca Te Dará Una Profecía Nunca Te Hablará En Contra De Su Palabra Por Eso Segunda De Pedro 1 19 Dice Tenemos También La Palabra Profética Más Segura A la Cual A la Cual Hace Bien En Estar Atento Como A Una Antorcha Que Alumbra En Lugar Oscuro Hasta Hasta Que El Día Esclarezca Y El Lucero De La Mañana Salga En Vuestros Corazones Lo Primero Que Usted Debe De Hacer Valorar La Palabra Cada Vez Que Dios Me Habla Me Voy A La Biblia Y Si Lo Que Yo Escuché Que Dios Habló O Me Habló No Está Conforme A La Palabra Yo Agarro De Una vez La Estrujo Fuera Porque A veces Creemos Que Dios Que No Hable Y Es La Carne A Veces Creemos Que Dios Que No Hable Y Las Emociones Si Si La Emociones Hablan La Carne Habla Siente A Dios Todavía Pues Dale Gloria Dale Gloria Dale Otro Aplauso Así Que La Palabra Profética Más Segura Es La Palabra De Dios Por Eso Debemos De Valorar La Palabra Leer La Palabra Memorizar La Palabra Y Poner En Práctica La Palabra Dale Otro Aplauso A Dios Seguimos Wow Dios Mío Número 6 Examinad Examinad Lo Todo Y Retened Lo Bueno Declare Eso Conmigo Examinad Lo Todo Y Retened Lo Bueno El Tiempo Que Estamos Viviendo Es Un Mundo Lleno De Informaciones Desde Que Usted Coge El Teléfono Ciento De Informaciones Buenas Y Mala Falsas Y Verdadera Pero Entonces Yo Como Hombre Sabio Debo De Aprender A Examinarlo Examinarlo Todo No Todo El Mundo Que Profetiza Y Que Habla A Través De Las Redes Está Hablando De Parte De Dios Y Los Títulos Ahora Llueven No Tiene Dos Años En El Evangelio Y Ya Es Un Profeta Profeta Fulano Evangelista Fulano Apóstol Fulano Maestro Fulano Se Pone Título Y Ahí Levanta Un Canal Y Candela Por Ahí Fuego Y Fuego Mucho Movimiento Y Algunos Se Emocionan Tanto Allí En La Casa No Eso Eso No Es Lo Que Me Mueve A Mi Déjame Ver Que Lo Que Tú Dice Ahora Déjame Ver Que Lo Que Tú Enseñas Déjame Ver En Qué Lo Que Tú Crees Si Te Voy A Escuchar Porque A mí No Me Mueve Mucho Esos Sacudimientos Eso No Es Lo Que Me Mueve A Mí Yo Tengo Que Examinar Que Lo Que Tú Dices Que Lo Que Tú Enseña Que Lo Que Tú Cree Que Lo Que Tú Predica Está Aquí La Iglesia Y Usted Sabe Lo Que Me Duele Que A veces Hay Gente Que Le Da Má Valor Al Que Está Hablando Afuera Que Al Que Está Hablando Adentro En La Casa A A A A Un Juan De Los Palotes Que Ni Conoce Que Su Pastor Que Le Está Predicando Toda La Semana Aquí Sí Porque Hay Gente Que Lo Que Busque Una Profecía Profeta Lo Estoy Llamando Tiene Una Palabra Para Mi Y Yo Que es lo que te estoy dando Hoy que es lo que yo te he dado a ti Si usted no me dice que es palabra de Dios Usted no conoce a Dios Porque de lo que yo menos he hablado Es de Dios que yo he estado hablando aquí Está entendiendo esto se trata De discernir Y la Biblia es clara cuando dice Obedeced a vuestros pastores Y sujetaos a ello Ay santo La Biblia es clara hermano Dice imitad a vuestros pastores Y ver cuan haya sido su conducta Muchos tienen más de 15 años viéndome Saben como yo me he comportado Por más de 15 años aquí Que ya tenemos 18 como iglesia Como es que algunos Le van a creer a más A un Juan de los Palotes Que llegó ahora Que a su líder Que tiene más de 15 años viéndolo Dame una señal Dame una señal Que está vivo Alaba a Dios Por eso Pablo le escribió a Timoteo Que los líderes Antes de escogerlo Hay que probarlo Y le da una serie De requisitos El obispo Tiene que ser marido De una sola mujer No dado al vino No pendenciero No ávaro Y ahí le da una lista ¿Quiere ser obispo? Ahí está Si tomáramos esas cosas en cuenta Cometiéramos menos errores Alaba a Dios Dale un aplauso a Dios Examínalo todo Y reten lo bueno Te dice Dios Debemos de aprender A examinar las cosas Y recibirla Las que son de parte de Dios Y con esto termino Se me fue el tiempo Pero gloria a Dios Número 7 Ateneo de toda especie De mal Ateneos Debemos de aprender A desechar lo malo Todo lo que no agrada a Dios Desechalo Atente de eso Cohíbete de eso ¿Está aquí? Para agradar a Dios Hay que aprender A abstenerse de cosas Hay que aprender A ser la voluntad divina ¿Está aquí? Porque una vez Reconoce la voluntad De Dios Debe de abstenerte De toda clase De mal Servir a Dios Cuesta hermano Vaya poniéndose de pie Servir a Dios Cuesta ¿Sí o no? Y ser fiel Cuesta Porque para agradar A Dios Vamos a tener Que abstenernos De cosas Porque las cosas Que muchas veces Nos ofrece La carne Y el mundo No va acorde Con lo que agrada A Dios Y Dios Te está diciendo Tiene que abstenerte Lugares que no Te favorecen Que no No va acorde A tu fe ¿Qué tú haces allí En ese lugar? Bueno pastores Que eso eran amigos De cuando la infancia Y de cuando La escuela Si pero si eso No me favorece A mi fe Si lo que me vaya A tentar A que ellos Me estén moviendo Hacer cosas Que no agrada A Dios Yo I'm sorry Porque le voy A decir algo A veces Nos encontramos Con esos amigos De infancia Y tú le hablas A ellos De la bendición Que tú tienes Ahora De que encontraste A Cristo Que tiene a Cristo Que tiene gozo Que tiene paz Que tiene vida eterna Y a ellos No le interesa eso Ellos te dicen Yo te respeto Sigue tú Con tu creencia Y déjame a mi Donde estoy Pero entonces Ahora ellos Quieren moverte a ti Para donde ellos están Mira hay una fiesta Hay una celebración Hay que se yo Que Hay que se yo Cuanto bueno Pues déjame decirte Lo siguiente Sigue tú por allá No sé si entendiste Lo que dije Tú no quieres Venir para acá Pero entonces Me quieres Arrastrar para allá Haga así Nos vemos Un placer verte Goodbye Goodbye See you later Alaba a Dios Está aquí Lo siento I'm sorry Yo perdí Algunos amigos Pero gané otros No era mi intención Perderlos Pero ellos No quisieron Seguirme Pues déjeme decirle Que yo no lo voy A seguir a ellos Porque no pueden Andar dos juntos Si no estuvieran De acuerdo Y como ya ellos No están de acuerdo En lo que yo quiero Ni ellos Están de acuerdo En lo Ni yo estoy de acuerdo En lo que ellos quieren Pues entonces Tenemos lamentablemente Que seguir Siendo amistad De lejos Porque a Cristo Yo no lo cambio Por nada Ni por nadie Aplaude a Dios Aplaude a Dios ¿Cuántos reciben Estos siete consejos? Ponlo por obra Y verás Practícalo Y verás Como tu fe crece Y verás Como tu relación Con Dios Aumenta Así que yo quisiera Orar por alguien Si hay algún amigo Hoy Antes de terminar Me gustaría Orar por alguien Que me diga Pastor Yo acepto Esa palabra Yo recibo Esa palabra Quisiera orar Por salvación Si hay alguien Que nos esté visitando Y me dice Pastor Necesito a Jesús Quiero a Jesús Quiero que pase aquí Para orar por ti Antes de terminar Abro el altar Para orar Por alguien Por salvación ¿Dónde están Los que dan Gracias a Dios? Dele gracia Levanta la mano Y de gracia Padre te damos Gracias por tu palabra Tu palabra Que no cambia Tu palabra Que nos guía Que nos instruye Que nos exhorta Gracias por tu palabra Alguien dele gracia Gracias papá Bendigo este pueblo Declaro Señor Entendimiento En ello Declaro Conocimiento En ello Declaro Firmeza En ello Padre Que nadie Lo pueda Arrebatar De tus manos Escóndelos Padre Escóndelos Bajo tu sombra Escóndelo Bajo tu abrigo Que el enemigo No pueda Tocarlo Que el enemigo No pueda Encontrarlos Escóndelo Bajo tu sombra Señor En tu nombre Los bendigo En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Dele un aplauso A Dios Dios te bendiga Iglesia Fue en serio Dios te bendiga Quiero que abrace Al que te queda cerca Abrace a alguien Bendígalo Bendígalo Que la gracia Y el favor De Dios Te bendiga Te prospere Nos vemos Al próximo Marte Si Jesús No ha venido Por su iglesia Y mañana Estaremos aquí Los intercesores Orando a las 6 De la mañana Me gustaría Ver los intercesores Música Música Gracias por ver el video.